Estamos en el barrio Ricardo Rojas porque se está llevando a cabo en este domingo un nuevo Juntos a Jugar. Vamos a hablar con Luis Bortolato, subsecretario de la Dirección de Cultura y Turismo, con el presidente de la Sociedad de Fomento, Carlos Antonio, y el vicepresidente, Ramón Dorado. Bueno, Luis, un hermoso domingo, ¿no? Juntos a Jugar. La verdad que un domingo para jugar y divertirse. Sí, la verdad que muy conformes, el día acompañado. Como podemos ver, el barrio es lleno de chicos jugando, divertiendo. Desea, recién con Zapayazo, que hizo de la delicia de los chicos y de los grandes, porque estaban también muy atentos. Y un placer poder compartir con los barrios un nuevo Juntos a Jugar. La verdad que muy contentos. Este programa que va recorriendo todo el partido, que ha ido a todos los pueblos, que está yendo por todos los barrios, en el cual está la subsecretaría de Deportes, Recreación y Juventud, está Educación, está Turismo, está Cultura, está BOI, el programa de la Agencia Municipal de Seguridad Vial, que busca concientizar sobre la importancia de cuidarnos a la hora de transitar en nuestra ciudad. Así que estamos realmente muy conformes. La verdad que estamos contentos, conformes. Queremos seguir trabajando y creemos que se pueden hacer muchas cosas. y que hay que ativarse y seguir luchando por la gente que necesita, tanto en este barrio como en otros barrios. Cada fomentista tiene que hacer su trabajo y poner su granito de arena para que cada cosa vaya mejorando y que sea el bien no solamente para el barrio, sino para la ciudad también, que tanto queremos esta ciudad de Junín. Agradecerle a toda la gente, a la municipalidad que lo ha ayudado con todo este evento. Bien Diana, ¿primera vez de Juntos a Jugar aquí en el barrio Ricardo Rojas? Sí, la primera vez que estamos realizando esto. ¿Y cómo lo ves? ¿Se siente contenta? ¿Cómo lo ven los chicos? Bien, felices. Están disfrutando un montón. Bueno, es un agradecimiento enorme que tenemos porque no esperábamos la verdad. Nos tocó un día espectacular, la verdad que anhelábamos con eso que pudiera acompañarnos el día también. Estos programas sin la participación de la Sociedad de Fomento no tendrían razón de ser. Al barrio, la Sociedad de Fomento es el punto principal mediante el cual podemos llegar a todos los vecinos. Agradecerles desde ya todo lo que han hecho. El chocolate, las tortas, la convocatoria, la participación, la colaboración. Realmente formamos parte de una sociedad en la cual buscamos compartir estos momentos con todos los vecinos. Así que más que agradecidos a ellos y a toda la gente del barrio que nos han tratado de maravillas.